Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Con una actualización del armamento hasta en un 70%, se equipó la Fuerza Ciudadana para contrarrestar los índices delincuenciales de la capital michoacana, declaró Carlos Hugo Castellanos, Secretario de Seguridad Pública del Estado. Se hará la entrega de 1.200 armas calibre 9mm y calibre .223, mismas que fueron elaboradas con materiales y mecanismos de última generación. Durante el acto protocolario de Fuerza Ciudadana Morelia Seguro, Alfredo Castillo, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, mencionó que la seguridad pública se sustenta en las capacidades profesionales de los elementos. En este caso, de Fuerza Ciudadana, en la fortaleza tecnológica de coordinación, en la vigilancia y atención del C4, que será posteriormente un C5, y por sobre todo, en la confianza ciudadana. Por otra parte, se hizo entrega de 500 botones de emergencia ciudadana para brindar seguridad a los actores con mayor incidencia delictiva. También fueron entregados 100 dispositivos de alerta sísmica, escuelas, hospitales, medios de comunicación, presidencias municipales y centros de concentración masiva, entre otros. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.